Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo sobre notas, un self-hosted sobre notas. Y es que esto de las notas parece que tenemos todos un vicio que no es normal. En cuanto podemos, en cuanto vemos cualquier aplicación de notas, ya sea para el móvil, ya sea para autolojarlo en tu VPS de preferencia, ya sea para lo que sea, ya sea incluso un blog de notas, ya sea que vas por una papelería y empiezas a ver cuadernos para tomar notas, tu diario. Vamos, es una cosa que siempre tenemos un vicio que no es normal. Es algo que me llama muchísimo la atención y me llama muchísimo la atención porque a mí también me sucede, evidentemente. Todo el mundo nos ponemos con el rollo de las notas y además sobre todo a principio de año. Con esto de, este año voy a llevar un diario para contar todos los días lo que hago. Así es. Es algo como, no sé, es algo que realmente roza lo que viene siendo el vicio. Bueno, en fin, sea como fuere, sea que quieres efectivamente llevar un diario para saber qué es lo que haces todos los días, para que cuando un día eches marcha, mirad atrás, sepas exactamente lo que hiciste el día 12 de enero de 1983 o lo que tú quieras, pues hoy te traigo esa herramienta. Se llama Memos. Y es una herramienta que la puedes alojar en cualquier hosting, en cualquier VPS, en una Raspberry o donde tú quieras y es súper sencilla de utilizar. Vas a ver lo cómodo y práctico que es. Fíjate, es un interfaz súper sencillo, muy intuitivo, con algunas características como primero que es open source, como prácticamente todo lo que me traigo aquí, que es gratuito y además que lo va a ser para siempre. Tienes posibilidad de desplegarlo de una manera súper sencilla en Docker, ahora mismo lo vas a ver. Además tienes posibilidad de que tienes una REST API para poder integrarla con otras cosas, con otros servicios y además que puedes crear tus propios documentos, ya sean privados o ya sean que los quieras compartir con otras cosas. Esto es un poco lo que hay aquí y yo creo que con esto que te he contado... Yo creo que lo tengo todo. Vamos así que al tema. Bueno, me voy a ir a mi servidor cuando él quiera, por supuesto. Aquí dependemos todo de que la conexión en mi casa hacia el servidor sea perfecta y es algo que es perfecta cuando lo es. Mientras tanto, no lo es. Vale, ya estamos. Vamos a ir al directorio de self-hosted. Bueno, aquí no me acuerdo cómo lo tengo. Vale, aquí lo tengo como Docker, cdDocker. Ahora vamos a ir al directorio de self-hosted. Bueno, ya estamos en el directorio de self-hosted, perdón. Vamos a hacer un git pull porque todo esto lo he actualizado hace recientemente poco. A ver si me deja. Ya estamos como siempre. Vale, pues ya lo tenemos aquí actualizado. Vamos a irnos a memos y vamos a ver las instrucciones, que es lo que no hago nunca. Bitme, readme. Y aquí tenemos. Hacer un git clone, que aquí lo que he hecho yo ha sido un git pull porque ya lo tenía. Vamos al directorio, cambiamos el sample.nv por .nv. A mí me gusta más copiarlo. No sé por qué lo mantengo siempre. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un cpsample.nv en .nv. Y vamos a editar .nv por... Quiero... Creo que era servidor Linux. Ahora veremos si ha acertado o no. Y creo que ya está. Un Docker, como aquí ahora mismo, fíjate, si hago un Docker PS, me dice que tengo levantados caddy, que es la que estoy utilizando. Y luego, por otro lado, tengo levantado un MariaDB, que es un backup de MariaDB sobre el que te hablé hace algún episodio del podcast. Bueno, o en algún vídeo de YouTube. Ahí está. Bueno, pues nada. Vamos a hacer un... Ah, ah, ah. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Recuerda que este lo tengo levantado utilizando... Utilizando rootless. Pues, con lo cual, tenemos que hacer aquí una pequeña modificación. Bim docker.compose.yaml. Ah, no, no, no. En este no es. Vale, vale. Pues esto, perfecto. Pues ya lo podemos levantar. Docker.compose. Pose menos f docker.compose.yaml. Y menos f docker.compose.caddy.yaml. App menos d. Lo primero que tiene que hacer es descargarse sus cositas. Mientras se la descarga, yo voy a darle un poquito al... Al t. Como hacen por ahí. Está de moda también. Bueno, pues esto ya está. Docker.ps. Docker.compose.ps. Vale, está levantado. Docker.compose.logs.f. Dice que está levantado. Que está levantado en el puerto 5230. Que tenemos ahí la base de datos en var opt en memos. Que, vamos a mirar, cat. Docker.compose.yaml. Yo la tengo a un volumen que es memos. Que si nos vamos a c... Bueno, ls. ls. .local.sare. Docker. Volumes. Y aquí tenemos uno que es memos.memos. Barra data. Y ahí está. Ahora lo que podemos hacer es un... Por ejemplo, ln menos ls. Y le vamos a llamar, por ejemplo, data. ¿Vale? ln menos s, mejor. Ahora ya lo tenemos apuntando. Si entramos ahora en data, tenemos el... El directorio, la... Bueno, el directorio, la base de datos es seculite. Que evidentemente podemos entrar en ella fácilmente. O por lo menos podemos hacer un seco.tables.s.culite. No sé lo que está haciendo. Esto lo estoy haciendo sin saber exactamente que... Ah, bueno, sí. Ah, que ese culite no lo tengo instalado. ¿Qué me estás contando? sudo apt install sqlite3. Qué desastre. Ahí tienes la contraseña. Es lo que hay. Vale. Vale, aquí ya me dice las tablas que tenemos. Que es la tabla memo y la tabla memorgonalla. Pero bueno, esto te lo estoy contando. No sé por qué. Porque me he liado asurdamente que no hacía falta. Vale. Ahora se supone que ya podemos entrar. Voy a abrir una página nueva que sea... HTTPS dos puntos barra barra memos servidor linux.es. No tengo muy claro que sea este, ¿sabes? Ah, pues sí. Sí que hemos acertado la primera. Vale. No está registrado. Yo, R, N, T, 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 Signep. Vale. Me voy a registrar con Lorenzo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a poner como usuario español y el color según la ordenada. Registrarse como anfitrión. Vale. Pues ya estamos. Has visto la contraseña. Voy a salirme. A ver dónde estaba aquí. Puntos. Sing out. Vale. Y ahora solamente me deja entrar. O sea, no me deja como antes que podría registrarse como administrador o algo así. Ahora ya no me deja. Lorenzo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me registro. Y ya está. Fíjate la cosa como es de sencilla. Bueno. Aquí podemos hacer varias cositas. Entre ellas la configuración. Las preferencias. Aquí podemos cambiar la contraseña. Aquí tienes la dirección para poder acceder a la API. Que esto puede ser muy interesante. Si lo que quieres es, por ejemplo, o trabajar desde local y en cualquier caso poder acceder en remoto. Algunas preferencias como puede ser, por ejemplo, el idioma español. El tema que lo vamos a querer según el sistema. Visibilidad de las notas. Pues en principio, solo visible es para mí. Hora de visualización de la nota es la hora de creación. Porque también puede permitir hora de actualización. Y aquí te permite un editor potente. Aquí te puede permitir crear usuarios. Como ya has visto, en el momento que me he registrado yo ya no me deja crear más usuarios. Con lo cual, esta es una buena alternativa para que puedas darle permiso a otras personas que entran. Y luego aquí, bueno, pues tienes algo referente al sistema. Que lo que te permite es añadir scripts, javascript, para hacer determinadas modificaciones y css. Bueno, pues incluso aquí puedes permitir el registro de usuarios. Yo creo, sinceramente, que la mejor manera de tener esto controlado es que tú le des de alta a los usuarios que quieras. Pero bueno, para gustos los colores. Y ahora ya está. Aquí tenemos. No hay ninguna etiqueta. Vamos a borrar esto, que no quiero poner nada. Vale. ¿Alguna idea? ¿Vale? Vale. Pues vamos a escribir algo. Este es un... Y yo creo que esto no me permite nada. Estos son notas planas. Cosas que tengo que comprar. Cosa 1. Cosa 2. Cosa 3. Aquí no tiene etiquetas. Aquí si quisiéramos poner algo de código, por ejemplo, if l igual, bueno, por i in raje 0,5. Y aquí podemos guardar, podemos añadir una etiqueta, vamos a añadir una etiqueta que sea, por ejemplo, Python, ya que estamos con las píldoras pitónicas. Y ahora podemos marcarla. Y ahora podemos añadir aquí dentro, que no es lo más adecuado, pero aquí abajo podemos añadir la etiqueta Python. Y ahora aquí, como hemos marcado por defecto que todas son invisibles, puedes decir que sea visible para todos los miembros que pertenecen o incluso que todo el mundo la pueda ver. Ahora le damos a guardar. Y ya tenemos nuestra primera nota. Voy a hacer un momento, una pruebecilla, porque no me acuerdo. Vamos a probar esto, tengo, vale, pues sí, como esperaba, esto admite texto en vardown. Como yo esperaba, memos, admite texto, perfecto, te pone el título, te pone las cursivas, es fantástico. Luego te puedes ir a otro día, por ejemplo, a ver, tenemos aquí etiquetas, resumen diario. Bueno, aquí resumen diario es bien sencillo. Explorar. Recursos. Vale, te permite subir cosas. ¿Qué cosa es cosa? Añadir a tajos. Esto es para... Y añadir etiquetas. A ver. Archivado. No hay ninguna nota archivada. Y aquí te permite, acerca de... Bueno, tienes un poquito de información. Ya has visto lo súper sencillo que es. Esto es súper sencillo. Es súper sencillo. No tiene más. Has visto, ni tienes previsualización de vardown, ni tienes nada de eso. Es que realmente no te hace falta. Bueno, por lo menos a mí. ¿Vale? Yo ya lo tengo tan... ¿Cómo te digo? Tan... Asumido. Trabajar con vardown que es que me resulta súper sencillo. Eh, eh, eh. Aquí lo que me fastidia es no poder elegir un día, eh. En concreto. Pero bueno. Mira qué maravilla. La verdad es que está muy bien, eh. Yo la verdad es que me gusta mucho, pero mucho, mucho, eh. Me gusta mucho, pero mucho, mucho. Pero más que nada por esto, porque es súper sencillo. Es muy cómodo, muy sencillo de trabajar con él. Y con esta solución, pues, evidentemente, el que no quiere llevar un diario es porque no quiere. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que quieras hacer para tomar tus notas diarias o lo que he comentado en alguna ocasión de, por ejemplo, si quieres hacer un viaje y quieres organizarlo, fíjate que sencillo lo tienes para hacerlo, eh. Es que es súper sencillo. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Que no me lo utilice yo para algo. Así que, nada. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Espero que lo disfrutes y nos vemos en un siguiente vídeo, en un siguiente podcast, en un siguiente artículo o en atareado.es. Hasta luego. Tendré que cambiar la contraseña, eh, porque seguro que vas a entrar, que te conozco.